Lamentablemente nos vemos otra vez en un hecho violento que tiene que ver con el que hacer cotidiano de nosotros y que realmente nos pone muy mal, nos pone muy mal porque son médicos que llevan una larga trayectoria en el hospital de Moreno, son gente de Moreno, así como lo soy yo, así como lo sos vos, es gente que defiende el hospital, es gente que trabaja con nosotros, que nos ha dado siempre, siempre una respuesta positiva y que en este momento, bueno, se están pasando una situación lamentable por gente que viene en forma agresiva y violenta y que nosotros no podemos tener muchas alternativas de defensa frente a este tipo de situaciones. Puntualmente lo que vos decís, fueron agredidos, estando en el lugar y estando atendiendo a los pacientes, fueron agredidos por 4 o 6 personas, uno lo tomó del cuello a uno de los médicos, el otro tuvo un intercambio de golpes, pero bueno, obviamente en defensa propia también, nosotros lo hemos visto en las filmaciones y son actitudes violentas que lamentablemente se reiten en día a día. ¿Quiénes son los médicos agredidos? Los médicos son agredidos, son dos, el padre e hijo de Montes Alexis y Oriental Montes Alexis, que son los dos médicos involucrados en estos sucesos. ¿Solamente los médicos, los enfermeros, no hay más involucrados, digamos, que salieron en defensa? Tenemos dos enfermeros agredidos también y tenemos el personal que estaba en el conmutador, que también salió a intentar detener la agresión, que fueron en forma menor, pero también fueron agredidos. Doctor, están las imágenes, está la denuncia realizada, ¿se puede llegar al fondo de la cuestión de este hecho? Bueno, nosotros esperamos y tenemos fe en la justicia, realmente se han hecho todas las denuncias pertinentes, tanto en comisaría como en fiscalía. Tenemos también, se ha podido tener acceso a un celular que quedó en el suelo después de la situación ocurrida en la guardia. ¿Sería de los agresores? Tenemos entendido que sería de los agresores y que, bueno, eso se entrega en la justicia, los efectos de que se trate de dar claridad a esta situación, ¿no? Estos hechos violentos que no pueden seguir sucediendo en el hospital. ¿Es cierto que también le robaron elementos a los doctores, a uno de los médicos le robaron cosas que...? Lamentablemente sí. A uno de los médicos le sustraen la billetera con toda su documentación personal, con, por supuesto, la matrícula de médico, tarjeta de débito, de crédito, las cosas habituales que uno puede tener en una billetera, como algo de dinero en efectivo también. Hoy todo el personal se unió en asamblea y decidió parar desde la dirección qué es lo que se actuó y si podrían bajar autoridades de la provincia, qué es lo que piden. Nosotros hemos gestionado las denuncias correspondientes, las hemos cursado al Ministerio, estamos solidarizándonos con la actitud de nuestros profesionales, porque si bien es cierto que nosotros muchas veces nos debemos desbordados por muchas situaciones y tenemos que trabajar en este aspecto, la situación de anoche sale de todo lo común porque teníamos dos médicos presentes, los enfermeros presentes y no había ningún motivo para que tuviéramos una agresión semejante. Entonces nosotros somos extremadamente solidarios con nuestros médicos y también estamos haciendo los reclamos ante el Ministerio de la Provincia, ante el Ministerio de Salud y ante el Ministerio de Seguridad. Había faltante de seguridad, sigue existiendo faltante de seguridad en la Guardia. Mire, lamentablemente es una constante, nosotros hemos tenido varias reuniones, hemos tenido varios reclamos, entendemos que la situación del personal policial es difícil también, pero también sabemos que a nosotros nos están faltando efectivos de custodia. Nosotros tenemos efectivos que lamentablemente no están en una presencia activa en distintas situaciones y esto es un poco lo que sucedió anoche.